En Pampa de los Guanacos Dejé sentidas vidalas que andando por ahí aprendí Y entonces quedaron listas grabadas muy dentro de mí Noche de cristal y plata muy triste me vieron ir de allí En coplas amanecidas mi vida te di mi cantar Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachal Se pierde allá en la distancia y hoy solo me da por recordar Doradas vainas de enero de nuevo las quiero gustar Añapita para Luja que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma ya nadie me las puede quitar Amorcitos que se quedan para otra mejor ocasión También les dejé mi caja es astuario de mi corazón Para que intonen vidalas y yo vuelva con nueva ilusión Tengo una espina en el pecho que dura como el cardón Dicen que al nacerse carne se adentra para el corazón Pueda que tal vez me encone la herida de mi antigua pasión En pampa de los guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan padecen martirio y dolor En pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión Doradas vainas de enero de nuevo las quiero gustar Añapitas para Luja que alegre ayudaba a pisar Son como besos en mi alma ya nadie me las puede quitar